¿Qué te pasa? ¿Llegar a tu gato? ¿No? Bien revestido Con tu periódico ahí Con tu periódico chicha No, pero Yudina 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 es una chica de su casa De su casa De su casa De su casa Es mentira Yo no mal inviento que cada vez Yo papi unas calatas ahí pues no colgadas Todos los periódicos Pero ahora dice que ya no hay eso Dile a Yomari Tradúcele ese que ella es una Que ella es una ¿Cómo no va a haber calatas en la calle? De su casa en la hotel No Yudina es una Un molina ¿Ves? 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 Si tío ¿Vos? Y así como se si murió de la casa y de la casa de él... No, 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 no me acordó no. Lo que es tan simple, no. Lo que le va a decir esto es tan simple. No, ¿cuál es la casa de la casa de él? Cuando el coche está con su casa, y demás. Y la le dijo que quería decir que ella es una chica de su casa. ¿Qué significa que? Que ella está un hombre tan triste, que ella no está en una casa de la casa de él. Estaba claro con victoria. No, no. la equidad ¿Has estado tomando? No Me estoy acordando Me estoy acordando Yo cuando yo me duermo más que ponerme feliz No Es que me estoy acordando ¿Sabes que había hecho por la de este Pero tú le habías de cómo se coser Ah, tú le habías de cómo se coser Que me ha enviado En cada noche Carajo Me estoy chapando con el choque Si fue eso Es que te empujaban con el gache Todos empujaban Cuatro ahí adentro Y manejan el bus Como se le da la gana Y tú te vas para adelante Pero ahora ya ha cambiado eso Yo esa vez me caí sentada Ahora es un delito Ahora es un delito Hacer eso en Perú ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? ¿Para el pobre cómo se llama? A un diputado Al escano Al escano ¿Por qué? ¿Para anunciar a alguien? No, con una conversa No Es una chica de la televisión creo ¿Pero por qué no? Ya los han guardado No, la policía se los lleva Porque mi mamá dice Ya se los llevaron ¿Qué cosa? Antes en mi época Había locos calatos en la calle No, no, no No, no Y mi mamá dice que no hay Mi mamá dice que no hay Que bueno que no hay Ha cambiado mucho Ya se ha cambiado Yo ya no me acuerdo mucho Yo me acuerdo que yo iba al centro de Lima Si vos lo que se ha girado Ya que había locos Iba a comprar, ¿no? Y cada esquina una mujer calaca Si Ya, en mi época era los 80 Claro Es lo que yo me acuerdo Hasta la mamá decía Cuidado que locos calatos Tienen que ir los 80 No, si de verdad Yo había una señora Una señora cuando vivía en Deña Había una loca, loca Pues no Que todos los días A la misma hora Una de la tarde por ahí Se iba con su ropa de baño O sea, se iba con su ropa de baño Se va a la playa Y se iba con su ropa de baño negra Con su sombrero Y su canasta como que se va a la playa Y se subía a un micro Que nada que ver Pues que no iba a la playa Se iba con el centro de Lima Oye, estoy en el centro de Lima No sé si se ha visto un loco Con un saco rojo largo Y con una tres Y con un pelo así Que se lo hace así Como un círculo acá Es conocido en el centro de Lima Ahí por la Merced No sé si lo has visto Con unas botas negras El tipo se jura Superman No sé qué Oye, la cosa que hoy lo he visto En la película esa de A sumar de tres Ahí está sentado Haciendo un sketch No Si, si En la embajada En la embajada Cuando van a pedir la visa Oh, si Dime ¿Cómo visa de película? Por donde? Por Youtube En Youtube Ah, está grabada así Por un pata Que parece fea Sí, está fea Hay que esperar un poquito Loco de amor ¿No has visto Loco de amor 2? No Otro no miramos Oye, pero esa de ¿Cómo? La ropa de amor 2 me gustó más No 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 No